cocinamos a fuego lento picantón con cítricos y miel de romero los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando la cebolla fresca y cortándolo en trocitos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo lo cítrico, es decir, la naranja, el limón y la lima vamos a cortar una de las mitades en un cuarto para que ese cuarto lo vamos a meter dentro de los picantones dentro de nuestros pollitos pequeños el resto es para sacarle el zumo de tanto de la naranja como el limón y la lima salpimentamos muy bien nuestros picantones tanto por dentro como por fuera le ponemos pimienta negra molida, que si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor y le ponemos sal tanto por dentro como por fuera y ahora vamos a rellenar nuestros pollitos como he dicho veis un cuarto un trocito de limón en cada picantón un trocito de naranja también en cada uno de ellos por supuesto y le ponemos también un trocito de lima como veis un trocito de cada cítrico y ahora vamos a ponerle también un poquito de romero con una cuerda especial de cocina vamos a atarle las alas y los muslos para que no se deformen lavamos muy bien las patatas ya que la vamos a comer con piel y la vamos a secar muy bien ponemos las patatas en un bol y la cortamos en cuartos cuando ya tengamos todas las patatas cortadas le vamos a poner sal y pimienta negra molida y vamos a mezclarla ponemos los pollitos o los picantones en nuestra olla de cocción lenta y por todo alrededor le vamos a poner las patatas que ya la hemos cortado y la hemos salpimentados por encima colocamos la cebolla fresca picada unas cuantas de ramitas de romero y por último le ponemos por encima la miel de romero si no encontráis miel de romero ponerle miel tradicional miel de la de siempre vamos a ponerle como no el zumo de todos los cítricos de la naranja del limón y de la lima y vamos a ponerle un buen chorreón de aceite de oliva y ya sólo queda tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas y media después tenemos listos nuestros pollitos como veis está muy blanco pero no pasa nada porque lo ponemos en una bandeja y lo ponemos al horno para que se doren y mirar este es el resultado ponemos emplatamos medio pollito medio picantón por persona acompañada de sus patatas y esto está delicioso aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos picantones con cítricos y miel de romero si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información y en esta ciudad se tienen la cajita de conservación . Gracias.